Un incendio de gran proporción se ha generado en las faldas del volcán de San Salvador la noche del sábado 28 de enero, específicamente en el Cantón El Carmen. Cuerpo de bomberos y equipo táctico operativo trabajan para sofocar las llamas, aunque todavía se desconocen las causas que pudieron originarlo. La institución detalló que debido a las condiciones del terreno, los elementos trabajan con equipo de extinción portátil y herramientas manuales. Informo para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.